Buenas tardes, estamos en Chilpancingo. Acá ha terminado un evento muy importante que este evento lo que buscó es apoyar a las mujeres. Se dice fácil, pero es la mujer es madre, padre y todo actualmente en México y también la más agredida de la sociedad. Quisiera que nos platicara aquí, para no robarme la entrevista, usted como representante de una institución muy importante, ¿qué opina de este foro? Yo creo que es muy importante que hagamos acciones, la sociedad civil. Guerrero siempre es primero y la Universidad Americana de Acapulco están uniendo esfuerzos por invitar autoridades de todos los niveles de gobierno, federales, estatales, locales, pero sobre todo la participación ciudadana, para que juntos hagamos una voz común y que apoyemos temas fundamentales. La mujer, como tú bien lo has dicho, ¿quién no tiene una mujer sagrada en su casa que es la madre de uno? Y esta mujer, ¿quién no la hace a veces de papá, de mamá, de proveedora, de tantas cosas? Estamos en una ciudad que necesitamos reconocer esta labor tan importante de ellas, que son fundamentales para el desarrollo del país. Y bueno, que finalmente, si las hacemos fuertes, nos hacemos fuertes todos. En Guerrero en especial, las mujeres son fundamentales para el desarrollo y hay que impulsarlos. Estos foros, especialmente, con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de la Universidad de Acapulco, con los invitados que nos están trayendo, pues nos va a ayudar a ser mejores, ¿no? Sin duda. Muy importante, señor rector, lo que nos acaba de informar. Para, pues, algo que se nos hubiera pasado, que quisiera usted informarnos del trabajo que se viene haciendo, pues, no solamente para televisión, sino para redes, a nivel, tanto en Europa como Estados Unidos. Yo les diría, es una serie de foros, acabamos de hacer un foro, un foro también sobre el rescatando los valores de la familia. Este es el segundo foro, pero vienen más foros adelante, que no se pierdan, que no nos pierdan de vista, que pueden buscarlo en la página de la americana. Viene un foro sobre la, precisamente, sobre la sexualidad, lo importante que es el rescate, las enfermedades, la heterogenia, el cuidado, porque finalmente es algo que padecemos todos, y que podemos ser mejores. Viene algo también de rescatando el turismo en Guerrero, parte fundamental para el desarrollo del Estado. Y vienen varios más, uno sobre la educación, que, bueno, sin la educación no somos nada, ¿no? Sin la educación no somos nada. Y, bueno, primero necesitamos alimentar el estómago para después educarnos, y por eso primero los productos productivos. Pero vienen cosas buenas. Estemos al tanto, y seguramente, Guerrero, siempre es primero, y la América de Acapulco vamos a tener cosas buenas, donde necesitamos que la sociedad y ustedes se integren con nosotros. Perfecto. Para finalizar, Rector, ¿algún mensaje para la juventud? ¿Los jóvenes tan importantes? Sí, cómo no. Los jóvenes son tan importantes que ya no son el futuro, son nuestro presente. Los únicos que van a poder sacar a este país adelante, que van a poder darnos un país, un Estado con tranquilidad, con prosperidad, son los jóvenes. Entonces, nosotros ya estamos solamente para ayudarlos a ellos. Ellos tienen ya el mando, échenle ganas, jóvenes, porque dependemos de ustedes para que sus hijos sean mejores, para que sus hijos estén bien, y nosotros les vamos a pedir todo lo que requieren. Gracias, Rector. Rector, muchísimas gracias, Pult, según nombre y cargo. Soy Mario Mendoza, rector de la América de Acapulco.